Muchas ganas, muchas ansias para este nuevo año, ya son 11 años que se vienen caminando y que vamos a arrancar con la novedad que ya el año pasado se hizo que es un grupo que ya le van a contar los chicos que ellos van a caminar va a salir desde el 16 de marzo, desde Carreta Quemada, Santa Rosa, donde nació el cura y que luego el 19 arrancamos de Córdoba, así que con muchas ganas Bueno, siempre sumando más gente, ¿no? Sí, todos los años se va sumando un poco más de gente, gente nueva y la gente que nos acompaña casi siempre pero muchísima gente nueva, mucha gente grande, mucha gente joven también que nos acompañan y bueno, casi durante dos años así consecutivos vamos a estar saliendo desde Carreta Quemada Villa Santa Rosa, año de por medio, así que cada dos años salimos de allá bueno, es una nueva experiencia para la gente porque es gente nueva hace dos años salimos un grupito de 18 personas y este año vamos a ser alrededor de 30 personas, cada vez se van sumando más así que es muy hermoso salir del lugar donde nació nuestro querido José Gabriel de Rosario Brochero ¿Cómo es el recorrido? Ahí le vas a explicar Bueno, buen día El recorrido es salir desde Santa Rosa hasta Río I, hacer noche en Río I, volver a salir desde Río I hasta Monte Cristo ahí se hace la segunda noche y la tercera noche en la ciudad de Córdoba, en el poli deportivo después nos juntaríamos en la plaza San Martín con los que saldrían el 19 y saldríamos todos juntos para parar en La Perla, en Yoxina y desde ahí a Hicho Cruz desde Hicho Cruz a Copina Viejo y Copina Viejo kilómetro 105 nos va al Pone Vialidad y después para llegar a Curo Brochero el día 23 ¿Van a pasar por Villa Carlos Paz entonces? Sí, vamos a pasar por el centro de Villa Carlos Paz ¿Cuántos kilómetros recorren en total? En total son casi 260 por ahí ¿Cómo se preparan para todo esto? Para todo esto, cada uno se prepara a salir a caminar, hacerlo mucho caminando el tiempo más que todo que nosotros le pedimos a la gente que siempre lo hagan en la casa cuando esté en la casa descalzo porque si no después vienen todas las ampollas y todo eso hay gente que no se saca la zapatilla cuando todo el día calzado y en cambio de eso empezar a caminar, girar los pies y mi mamá tenía ampollas pero si lo haces descalzo aunque sea en tu casa, después no tenés ampollas, nada ¿Qué importancia tiene para ustedes realizar esto? Esto yo lo empecé hace 11 años porque pedí la salud de mi familia, de mis hijos, todo y después se me hizo costumbre ya hacerlo con los chicos y siempre pidiendo por alguien por la familia o por alguien que le haga falta O sea, son un grupo de amigos, ¿no? Y también la familia se une a todo esto Sí, es un grupo de amigos, una familia, una familia de peregrinos que no tan solo hacemos peregrinaciones en el mes de marzo hacemos peregrinaciones durante todo el año haciendo conocer los lugares por donde anduvo Broachero haciendo conocer la obra que hizo Broachero porque no tan solo fue un pastor espiritual sino que también hizo camino, hizo obra, escuela para toda la gente del Valle de Tralasierra y para comunicar lo que es la ciudad de Córdoba con el Valle de Tralasierra, con Villa del Tránsito que se llamaba antes y después seguimos trabajando durante todo el año haciendo acciones sociales con la gente que los más necesitan con la gente más humilde haciendo también la fiesta del Día del Niño parajes y lugares que por ahí son alejados y por ahí los gobiernos se olvidan un poco de esa gente que por ahí están solas, ¿no? Entonces, esas acciones sociales las hacemos durante todo el año y después en el mes de marzo hacemos la peregrinación grande que culmina en Cura Broachero en el santuario para agradecerle a Broachero y para llevar la mochila de pedidos, de gracias la gente cuando llega ahí es una emoción muy grande entonces queremos que esto salga bien para que toda la gente, la gente nueva y la gente que viene casi siempre pueda llevar sus pedidos, sus agradecimientos a nuestro querido santo ¿Cómo va a ser la gente que quiera sumarse? Bueno, ahí tenemos un grupo de contactos que ya después los vamos a pasar por el Facebook del grupo así que hay que llamar a estos números para que puedan... hay tiempo todavía, así que estamos bien Recién hablaba con Pepe ahí y bueno, nosotros nos diferenciamos un poquito con lo que va a haber ahora el 10, el 11 que sale de aquí que es la cabalgata o la brocheriana como le dicen ahora somos un grupo sin fines de lucro que bueno, ustedes ven aquí hay un grupo de amigos que estamos atrás de esto y atrás de todo ese grupo que va a salir que no es poca gente que son 300 personas en el cual cada uno va pidiendo como dijeron los chicos así que no hay... a ver, no quiero dejar que se plantee una diferencia puntual pero sí existe, ¿no es cierto? y existimos de alguna forma después de lo que se va a realizar en estos días que somos nosotros